¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda el Junior y en este vídeo les vengo a presentar este radio que es un RCI-63FFC1. Este radio se lo preparamos para nuestro compa Mauricio y a este radio le hicimos las siguientes modificaciones. En los laterales podemos observar que nos mantenemos con las tapaderas negras como viene original en este radio. Este radio viene con un amplificador integrado en la parte de abajo, el cual permanecemos igualmente en color negro. Como podemos ver hace match el tono original. En esta ocasión tenemos una base de uso rudo negra para que haga juego con como luce original este radio. Por la parte de enfrente podemos ver su carátula que es cromada. Y lo más vistoso es esta caja de llamadores. Esta caja de llamadores tiene 60 llamadores de entrada y 8 músicas de fondo. Así es, una de las cajas más grandes aquí de MrXIV Shop. En el lateral de este lado donde tenemos el medidor tenemos el control de volumen de las músicas de fondo. Vamos a escuchar algunos de los llamadores con los que cuenta este radio. Aquí en los primeros 4 controles podemos controlar 30 de los llamadores de entrada. Los primeros 30. Y en estos 4 controles vamos a controlar los otros 30 llamadores de entrada. Aquí tenemos las músicas de fondo. 2 por switch. Tenemos 2, 4, 6, 8. Y el control de volumen a un lateral. Vamos a escuchar solamente algunos de los llamadores ya que son demasiados para poderlos meter todos en un video. Este es el llamador de entrada número 1. El llamador de entrada número 2. El llamador de entrada número 3. El llamador de entrada número 4. El llamador de entrada número 5. Este es el llamador número 6. Número 7. Número 8. El llamador de entrada número 9. El llamador de entrada número 10. El llamador de entrada número 10. El número 12. El llamador de entrada número 18. El llamador de entrada número 7. Número 12. Señor, yo soy de rancho. Catorce. Quince. Dieciséis. Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. Estos son algunos de los llamadores con los que cuenta este radio. Vamos a escuchar ahora las músicas de fondo. Esa es la música de fondo número uno. Esta es la música de fondo número dos. Esta es la música de fondo número tres. La música de fondo número cuatro. Esta es la música de fondo número cinco. Esta es la música de fondo número seis. Esta es la música de fondo número siete. Música de fondo número ocho. Esas son las músicas de fondo y algunos de los llamadores de entrada con los que cuenta este RCI 63 FFS1. Si tú quieres un radio como este, puedes ponerte en contacto con nosotros al número 619-454-2902. Yo soy el Junior de Mister XCV Shop y nos vemos la próxima. Hasta la música. Música de fondo.